¡Ay Dios mío! ¡Fui! 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 Esta sí es mucha maldad ¿Qué le hacen al sabanero? Esta sí es mucha maldad ¿Qué le hacen al sabanero? Ven y se desvete tan lejos Y mañana limpio se va Ven y se desvete tan lejos Y mañana limpio se va Soy un hombre inteligente Y es que aquí contento estoy Si de aquí limpio me voy Llevo el cariño a esta gente Si de aquí limpio me voy Llevo el cariño a esta gente Ya te voy a contestar Ya te voy a contestar Lo digo con alegría Pero también te lleváis Una limpia bien metida Pero también te lleváis Una limpia bien metida Lo digo con emoción A jurarte me lo atrevo Lo digo con emoción A jurarte me lo atrevo Y me llevo en el corazón El cariño de este pueblo Me llevo en el corazón Me llevo en el corazón El cariño de este pueblo Y eso quiero que lo piense Hoy mi memoria se asoma Y eso quiero que lo piense Y hoy mi memoria se asoma La llevas y se las roba Porque no se lo merece La llevas y se las roba Porque no se lo merece Te pido no grites tanto Que eso no te hace el mejor Te pido no grites tanto Eso no te hace el mejor Y con mi grito te espanto Porque yo soy superior Y con mi grito te espanto Porque yo soy superior Yo verseo como los hombres Por eso verseo así Yo verseo como los hombres Por eso verseo así Joselito no te asombre Cuando me corone aquí Joselito no te asombre Cuando me corone aquí Yo sé que estás asustado Porque ya te voy ganando Yo sé que estás asustado Porque ya te voy ganando De esto estoy acostumbrado Por eso vivo triunfando De esto estoy acostumbrado Por eso vivo triunfando Aquí llegan a unos veces Y vine por la tercera Aquí llegan a unos veces Y vine por la tercera Son palabras, son quimeras Porque no se lo merece Son palabras, son quimeras Porque no se lo merece En una forma sincera Pa' que respete a los hombres En el pueblo de Villanueva Hoy acabo con tu nombre En el pueblo de Villanueva Hoy acabo con tu nombre Le responde el sabanero Yo no quiero que seas hombre Y en el pueblo de Villanueva Hoy acabo con tu nombre Y en el pueblo de Villanueva Hoy acabo con tu nombre Mi memoria no se esconde Mi memoria no se esconde Digo con un verso mío Pa' que no seas atrevido Hoy acabo con tu nombre Pa' que no seas atrevido Hoy acabo con tu nombre Veo que ya pelaste cobre De ganarme no es capaz Gracias a Santo Tomás Hoy acabo con tu nombre Gracias a Santo Tomás Hoy acabo con tu nombre Gracias a Santo Tomás Mi memoria no se esconde Y él es quien me va a ayudar Hoy acabo con tu nombre Y él es quien me va a ayudar Hoy acabo con tu nombre Soy un público teniente Soy un público presente Mi talento no se esconde Soy un público presente Mi talento no se esconde Delante de toda esta gente Hoy acabo con tu nombre Delante de toda esta gente Hoy acabo con tu nombre Mi memoria lo interpreta Este dice el sabanero La tierra de los romeros Y también de los zuletas Esta gente se respeta Porque tiene condiciones Relato mis emociones Ante toda esta gente bella Y la música más bella Nace estos compositores Y la música más bella Nacen los compositores En una forma sentida Yo les regalo mi vida A este cuna de acordeones Aquí nacen los mejores Yo lo puedo comprobar Yo canto con calidad Se lo digo pa' que sepa Y ahora quisiera abrazar A los hermanos Zuleta A los hermanos Zuleta También al viejo Emiliano El que hizo mano a mano Y ese tipo se respeta Mi memoria lo interpreta Porque estoy entusiasmado Aquí vivo preparado Y me sale del corazón Al que toque el acordeón Que ya me girió cuadrado Al que toque el acordeón Que ya me girió cuadrado Que ya me girió cuadrado Y ahora voy aquí a decirle El anda con Carlos vive Es un tipo consagrado Todo el pueblo lo ha notado En una forma ligera Ay que viva Villanueva Lo digo con alegría Aquí en esta hermosa tierra Que viva la dinastía Ok Señoras y señores Y de esta manera Culmina su presentación ¡Gracias!